¿Qué es el Golden Malbec Reserv? Hoy vamos a degustar nuestro Golden Malbec Reserv. Es un malbec proveniente de Luján de Cuyo, de cuatro distintos terruños ubicados en este departamento. Vistalba, Las Compuertas, Pedrillo y Agrelo, terruños ubicados entre los 900 y 950 metros sobre el nivel del mar, con suelos netamente de origen aluvional y con algunas líneas de arcilla. Es un vino que la idea es poder fundir estos cuatro terruños y mostrarles cómo es la expresión de un Malbec de Luján de Cuyo como terroir. Es un vino que a la vista presenta colores violáceos profundos. En la nariz expresa netamente frutas rojas con algunas notas de ciruela, frambuesa. En boca tiene una entrada muy dulce y taninos muy suaves y vibrantes, que lo hacen un vino totalmente bebible y placentero. 100% recomendable para acompañar nuestro típico asado mendocino. Espero que lo disfruten. Salud. 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 Gracias por ver el video